En la institución educativa rural Valentina Figueroa de la vereda Pavón, habitantes del sector, líderes sociales de comunidades indígenas y afros, autoridades policiales y militares, algunos colectivos, funcionarios de la unidad de víctimas y la misión de apoyo al proceso de paz MAP-OEA, participaron de un nuevo foro territorial de paz. Primero que todo es como tratar de llevar un mensaje a las comunidades, cómo debemos de organizarnos, cómo debemos de trabajar en armonía, para conjuntamente, colectivamente, para un mejor futuro. Lo que queremos es construir modelos de paz y buscar la unión entre todos para volver a reconstruir estos territorios que tanto nos hace falta. Como se ha manifestado desde estos escenarios, la paz es un acontecimiento que requiere de más participación. No es solo de quienes se sentaron a hacer acuerdos o generaron voluntades políticas, debe ser una apuesta de todos los habitantes del territorio. Todos pueden sumar esfuerzos, incluso desde sus propias experiencias, las mismas que en el pasado generaron desarrollo. Los rotos todos, juntos, sirviendo los unos a los otros, sin ninguna distorsión política o religiosa, ese es el modo de los rotos vivir. Y que cada día salgamos adelante, que dejemos los conflictos atrás, que ya lo que pasó es caso y sigamos hacia adelante. Pero la paz no solamente se construye con reuniones, sino con cosas prácticas. Mientras haya injusticia en el país y mientras haya hambre, paz no se consigue con frente. Si trabajamos todas las entidades para la reparación, bien sea en la rehabilitación, en la restitución, estamos trabajando para la paz. Y cuando se crean estos espacios, es donde entre todos vamos creando como un ambiente, un clima, desde la comunicación, desde la concertación, entre todos vamos a participar en la construcción de la paz. No queremos volver a los tiempos pasados, de guerra, frustraciones. Las distintas acciones encaminadas a la reconciliación y la convivencia no pueden ser solo una utopía, deben ser una realidad, un propósito de cada uno de los ciudadanos. Es vital construir paz desde cada escenario social.